Música Señoras y señores ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Yo como paraguayo y latinoamericano me duele que paraguayos y paraguayas en distintas áreas son acusados con múltiples insultos irreproducibles tanto en la Argentina como en el Chile como en el Brasil y en toda América y en todo el mundo la coprolalia se les vino por encima no me gusta la coprolalia yo le digo a la cordobesa participante la señora Coqui Ramírez que deje de insultar a Larisa Mabel Riquelme Frutos o el solo hecho de ser una paraguaya que quiere triunfar le deseo mucha suerte a la señora Larisa Riquelme y que Dios bendiga su ascendente carrera y su ascendente estrella muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.